hola qué tal amigos el avance del capítulo de hoy estará súper interesante así que te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo antes de empezar quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones sin más preámbulos empecemos las encuestas van muy bien a favor del joven diego por otro lado arnaldo está enloqueciendo ya que no ha podido tener el mismo sentimiento de ivy hacia él arnaldo está enamorado de ivy pero no ve señales de amor de parte de ella vemos que las palabras de emilia lo quieren volver loco por otro lado raúl aprovecha un momento para burlarse de julio ya que él al parecer está muy enojado por otro lado también vemos que la ex novia de arnaldo quiere vengarse de la familia ardiente raúl ha ido a buscarla y aceptar trabajar juntos para descubrir quién le quitó la vida al padre de ella vemos que diego le da las buenas noticias a ivy sale a la puerta a despedirse de ivy y a lo lejos observa arnaldo el cual está muy celoso después de ver a diego abrazar a la joven ivy esto ha molestado mucho arnaldo tanto ivy como diego no se podía ni imaginar de que arnaldo los observaba desde lejos más adelante ivy le pide a diego que acompañe a su mamá al día siguiente para poder ir a la tumba de su padre ivy se aleja de arnaldo por una llamada que ha recibido y esto lo ha enojado bastante más adelante arnaldo llega para buscar a la joven ivy y se vuelve como loco mata toda la seguridad de la casa de ivy y golpea a nanny la mujer que ha estado con ivy durante mucho tiempo al parecer termina quitándole la vida esto ha sido muy fuerte para ivy la cual no se encontraba en ese lugar en ese momento y así termina el avance del capítulo de hoy gracias por tu inmenso apoyo será hasta la próxima y